Cada vez recibimos más mensajes de alerta sobre el perjuicio que tiene para nuestra salud el cambio climático. Y nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, quiere seguir siendo una ciudad a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y en la consecución de una sociedad climáticamente neutra. Por eso, uno de los elementos fundamentales a impulsar es la movilidad sostenible e inteligente. Estos días celebramos la Semana Europea de la Movilidad y, precisamente, volvemos a hacer un llamamiento para impulsar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie como un sistema de movilidad urbana muy saludable y también el impulso del transporte público de alta capacidad. La extensión del tranvía en la zona de Salburúa y, posteriormente, en Sabalgana, o la pronta implantación del autobús eléctrico inteligente del BEI son muestra de ello. Gracias por ver el video.